¡Suscríbete al canal! Se ofreció a llevarlos. No recuerdo si era porque sí llovía o porque era muy de noche y ya estaba muy oscuro y porque tenía miedo a que les roben, pero por algo se ofreció a llevarlo. Me comentó que en el trayecto no dijeron ninguna palabra. Nadie. Estaban muy callados. El tema es que cuando llegó a su casa y uno de los niños les dice es ahí, nota que la mujer ya no estaba. Él les preguntó a los niños que dónde estaba su mamá y ellos respondieron que su madre llevaba mucho tiempo muerta, pero que los acompañaba cada vez que salían para asegurarse que estén bien. Y ella sintió que con mi papá ellos iban a estar bien. Entonces decidió dejar el auto en algún punto del trayecto. Ambos iban en el asiento trasero. Los niños se bajaron cargando las bolsas. Mi papá miró, sorprendido como estaba y del miedo ni siquiera les dijo adiós y ni siquiera escuchó el gracias al parecer de ellos. Arrancó el auto y se fue con el cuerpo helado. Cuando llegó a mi casa y me contó, pude ver el miedo en sus ojos. Estaba realmente asustado. Arrancó el auto y se fue con el cuerpo helado.